El momento ahora de conocer que ocurre en el mundo, la información completa con María Alejandra Martínez a continuación, por favor compañera. Gracias William, damos paso de inmediato con este bloque informativo. El presidente de Vanuatu pidió ayuda esta mañana a la comunidad internacional para reconstruir todo el país, tras el paso del ciclón PAN que dejó muerte y serios daños. Las organizaciones humanitarias intentan asistir con grandes dificultades a los habitantes de Vanuatu. Estas imágenes de UNICEF muestran el devastador paso del ciclón PAN. En la capital el 90% de las viviendas quedaron destruidas y es difícil saber la cantidad de víctimas en todo el territorio. El presidente de este archipiélago de casi 80 islas en el Pacífico Sur hizo un llamado a la comunidad internacional. Las necesidades humanitarias son inmediatas, lo necesitamos ahora mismo. A largo plazo pedimos apoyo financiero y asistencia para comenzar a reconstruir nuestra infraestructura. El mandatario señaló que el cambio climático contribuyó a la catástrofe. Se considera que las naciones del Pacífico son las primeras afectadas por el fenómeno, ya que sus islas están especialmente expuestas a una subida del nivel del mar. Tras los disparos que hirieron a dos agentes de la policía en la ciudad de Ferguson, en Estados Unidos, el miércoles pasado, la policía detuvo a un sospechoso reconocido como Jeffrey Williams, de 20 años, quien será juzgado por lesiones a través de la Fiscalía del Estado. Según las primeras declaraciones del detenido, dijo que los disparos iban dirigidos a otra persona con la que sostuvo una pelea minutos antes y que por error le dio al policía. Tras una jornada de protestas en Brasil, dos ministros de la presidenta del país salieron en su defensa y dijeron que el gobierno anunciará en los próximos días medidas para combatir la corrupción y la impunidad. El domingo fue jornada de multitudinarias protestas a lo largo de Brasil contra la corrupción y la presidenta Dilma Rousseff. Al final del día, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, salió en defensa de la mandataria y de una reforma política que ponga fin a la financiación empresarial de las campañas electorales. El gobierno enfatiza en la necesidad de profundizar nuestras medidas para luchar contra la corrupción, tanto con nuevas medidas que serán anunciadas por la presidenta de la República en los próximos días, atendiendo a la promesa electoral, como escuchando a la gente, hablando a la gente, viendo qué se puede hacer. El escándalo de Petrobras reveló que las principales empresas constructoras brasileñas destinaron millones a las campañas electorales del gobernante Partido de los Trabajadores y de otros de la coalición a cambio de contratos con la petrolera estatal. En febrero, la popularidad de Rousseff cayó 19 puntos, a 23%. Por ello, en su partido no ven con sorpresa las protestas en la calle. Las protestas no fueron una sorpresa. Ha habido elecciones hace poco tiempo y la gente recuerda que ganamos en unas elecciones muy polarizadas hace cuatro o cinco meses. Y hay memoria política. Obviamente, la mayor parte de los participantes de hoy no votaron a Dilma y estamos bien con ello. Rousseff se enfrenta a una situación complicada en varios frentes. Con la economía estancada, la inflación elevada y decenas de legisladores investigados por su supuesta participación en la trama de corrupción. Cuba y Estados Unidos se vuelven a reunir hoy en La Habana para reanudar sus negociaciones sobre el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Anunciado en diciembre pasado, con los esfuerzos centrados en acordar la apertura de embajadas lo antes posible, la directora general de Estados Unidos de la Casillería cubana y la Secretaría de Estado Adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica encabezan los equipos negociadores en los que participan menos funcionarios que en las rondas de diálogo anterior. No se sabe cuánto tiempo durarán estas nuevas conversaciones que se pueden prolongar durante varios días. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio las gracias a los diputados que votaron en favor de concederle superpoderes antiimperialistas con los que podrá gobernar por decreto hasta fin del 2015 en medio de una dura situación económica que atraviesa el país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya tiene los poderes antiimperialistas que tanto ansiaba. Se los concedió el domingo legislativo de su país. Con ellos podrá gobernar por decreto hasta final de 2015 en materia de seguridad y defensa. Gracias a todos los diputados que han votado esta maravillosa ley habilitante que me da el poder suficiente para defender la paz, la soberanía, la integridad de la patria de Bolívar. Esta ley habilitante permitirá a Maduro legislar para la protección contra la injerencia de otros estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas o cualquier actividad externa o interna que pretenda violentar la paz. Algo que según la oposición y varias ONGs podría ser utilizado para recortar las garantías individuales con el argumento del riesgo del enemigo externo. Y es que las tensiones con Estados Unidos crecieron a lo largo de la semana pasada. El presidente Barack Obama calificó la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. A mantener la movilización y a llevar la verdad y a exigir en el mundo entero que el presidente Barack Hussein Obama derogue el decreto de amenaza contra Venezuela. Pero esta no es la primera vez que Maduro solicita una ley de esta naturaleza. Ya lo hizo en 2013 para legislar sobre cuestiones económicas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió en su cierre de campaña un día de las elecciones legislativas miles de nuevas viviendas para los judíos en Jerusalén Este para continuar fortificando la ciudad y prevenir futuras concesiones a los palestinos. Netanyahu acusó a sus adversarios de estar dispuestos a dividir la ciudad santa con los palestinos y asegura que no lo permitirá. La comunidad internacional considera como ilegal la construcción de viviendas civiles en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. Y en otra información, Viena celebra los 150 años del boulevard más bello del mundo mandado a construir por el emperador Francisco José y reflejo de la época dorada de esa ciudad. En 1857, el emperador Francisco José proclamó que Viena, capital de su reino, necesitaba un cambio de imagen radical, algo acorde a la riqueza del imperio austrohúngaro. Y este año, su obra maestra, el boulevard Ringstrase, sopla 150 velas. Estos cinco kilómetros, donde se mezclan diferentes estilos, entre palacios, museos y edificios públicos, son considerados la avenida más bella del mundo, según su oficina de turismo. Tras un decreto de Francisco José, se derribaron las murallas de la ciudad y se convocó a los mejores arquitectos de la época para que hicieran sus propuestas. El tema elegido fue historicismo, rienda suelta a la imaginación de los diseñadores sin reparar en gastos. Resultado, esta majestuosa avenida que se convirtió en el escenario de la época dorada de Viena. No es difícil imaginar andando entre estos edificios a la élite intelectual de la época. Y es que entre los que se refugiaron en sus cafés, se encuentran el compositor Gustav Mahler, el artista Gustav Klimt y el padre del psicoanálisis, Sigmund. Nosotros continuamos trabajando para mantenerlo a usted informado del acontecimiento internacional. Los esperamos también a las seis y nueve de la noche. Gracias María Alejandra. Por ahora vamos a la pausa comercial, pero cuando volvamos el Tribunal Supremo Electoral advierte a los candidatos a que no utilicen sus fundaciones para promocionarse. Volvemos con esto y con más noticias en breve. ¡Gracias!